Acabamos de llegar aquí al Teatro Tapia, estamos comenzando el día, vamos a la primera función, son 2 horas antes de las 8 de la mañana, arrancamos a las 10 y aquí estamos ya ready. Bienvenido por aquí, adelante, adelante, adelante. Saludos, hasta la cortina, para que la uniquen, cuidado con la tabanadita. Hola, qué tal, qué gusto recibirnos, está la cortina roja por ahí. Buen día, y bueno, que buenos días chicas, qué tal, buen día, que disfruten mucho. Buenos días, adiós. ¿Quieres hablarme? Yo estoy grabando ahora, cómo se sienten, me gustaría saber si están listas de nuevo para el brete, si quieren opinar algo. Aquí estamos, dándolo todo, dándolo todo. Con calor. Echándole ganas, como dicen los mexicanos, echándole ganas. Mira, la Julieta está, la Julieta está como Meli. Ya está entrando gente, ya está llenando. La Selena hay ahora grabada y está allá. Ay, qué bueno, qué bueno, eso ya empiezan las energías positivas a fluir. Ahora empieza la adrenalina. Eso es, eso es. Bueno, pues, muchas mierdas. Pero estamos ready. Muchas mierdas. Muchas mierdas. Realmente disfrútate de lo que estás haciendo. Cuando tú sales por acá, mira, no sales. Hasta el padre de la iglesia va a venir. Qué joven. Y el padre es una comedia. Y el es exacto, él sabe. No, porque entonces él me dijo, el domingo yo voy a... Mira, hazlo bien. ¿Estás listo? Sí. ¿Cómo nos sentimos? ¿Contento? Sí, feliz. Ya ready para empezar. Listo para entrar y ceder. Vengo de allá por ahora, ya está. Y hacer lo que hay que hacer en beneficio del árbol. Y de nuestra compañía. ¿Qué pasa? Es de revolución. Es bien importante el revolución. Es que es un buen rato. Es importante. Escuchen. Es importante el revolución. Porque le iba a decir a él a escuchar el revolución. Y entrar a regañarlo. Mira. Tú empiezas a regañarlo desde atrás. Váyanse con el merengue para otro lado. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Entonces. No, no, no. Entro. Entro. ¿Qué pasa aquí? Que se callen, que se callen. Si no se callen, que no se callen. Y eso lo puedes hacer. Aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Se me olvidó la vez. No, 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 no. Ay, no digas eso. No, no, no. Y es una de las hemas que usted tiene problemas. Ya quisiera yo. ¿Qué problema? No, no, yo. Yo produjo. Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Vamos a cerrar los ojos Nadie se puede estar mirando en este momento Deje caer los brazos Si quiere con una postura Que sus piernas estén Que tenga balance en su cuerpo Vamos a tomar una respiración Bien profunda Y la vamos a soltar en 8 tiempos El ejemplo Respiro Y la suelta en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ese tiempo lo tienen que contar ahí Que se queden los pulmones sin nada de aire Vamos de nuevo Profundo Y soltamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Una más Suelta Suave Chévere Ok Vamos a Vamos ahí en los pies Activa, activa, activa Dale, dale Puerto Rico, dale Puerto Rico Manos Activen esa circulación Que corra, que corra, que corra Cabeza para atrás Suavecito Hacia la izquierda Volvemos centro, atrás Abajo Inquierda Lo que pueda Lo que pueda Lo que pueda Lo que pueda Se me queda llamada Inquierda La gente está explicando, porque hay muchas personas que pueden ser de ruedas, andadores, y ese tipo de cosas, y perfectamente yo, unica al museo. La sillita de Shakespeare está ready. Tan pronto se ubique todo el mundo, pues yo te siento, y ya estamos, y va a ser príncipe. Adelante y adelante. Exacto. Muy bien. Señores, esto va a salir si ustedes se lo disfrutan. Nos concentramos y se lo disfrutan. Porque para qué hacer teatro que es obligado a ir al mundo. Esto es para jugar. Vamos a quedarse. Lúscanse. Porque esa gente está aquí por ustedes. Así que, qué bueno. Porque van a seguir demostrando lo que ustedes pueden dar. ¿Está bien? Así que, este, con calma. No quiero a nadie jurado en la parte de atrás. Digo, todo el mundo concentradito en sus entradas y sus salidas. Y esto es para que se lo disfruten. Más bien. ¿Está bien? Y nada, enseñarle a esa gente la buena vibra que ustedes quieren. Y que se usen lo que ustedes saben hacer. Esa es la guía. ¿Está bien? Así que, ¿quién quiere orar? Sí. Pues, vamos allá. Padre Santo, Padre, bueno, te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias por el soplo de vida que tienes sobre nosotros, Señor. Que aún con la edad que podamos tener, Señor, la energía está en nosotros, Señor. Gracias por levantarnos un día más. Gracias por esta nueva familia, Señor, que ya nos preocupamos el uno por el otro. Yo te pido, Padre, que si hay alguna preocupación en alguno de mis amigos, de mis hermanos y cifres, que tú traigas concentración a nuestra mente, que nos traigas enfoque, Señor. Y que esta función fluya de una manera espectacular, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Te pido que impartas salud y te pido que tu gloria se recriebe en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Ok, rapidito. Katy, lo que te dije era el salud que me dio. Sí, ok. Sí, vamos por parte. El micrófono para la canción final está en la esquina, en la entrada de la... Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? No veo. Una pregunta. ¡Gracias! ¡